Buenas tardes amigos, gracias por sintonizar la primera emisión de Noticias Telemicro. Todas las informaciones de hoy en República Dominicana las tendremos a continuación. Gracias a ustedes por la sintonía a través de Telemicro y Telemicro Internacional. Soy Rafaelina Bisonó, así iniciamos. La oficina de atención permanente del Distrito Nacional se apresta a conocer hoy medidas de coerción contra 10 imputados, miembros de la familia Tremolz Payero, acusados de evasión fiscal por más de 4 mil millones de pesos. En tanto que el Ministerio Público solicita prisión preventiva para estos. Hacemos contacto en directo con Osiris Moral, está desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con los detalles del caso. Buenas tardes, adelante Osiris. Gracias, buenas tardes. Y hasta el momento la medida de coerción en contra de la familia Tremolz Payero no ha iniciado, estaba prevista comenzar a las 10 de la mañana y este ha sido el momento que aún no ha iniciado y en donde se espera que el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, el juez José Alejandro Vargas, conozca la misma y que la DGI acusa a los empresarios de fraude fiscal por más de 4 mil millones de pesos. Miguel Valerio, abogado de los imputados, aseguró que posee documentos en donde se demuestra que la DGI tenía conocimiento de todos los movimientos financieros y económicos de la familia Tremolz Payero. Todo, y vuelvo a enfocar en esa caja, ahí hay más de una muestra de más de 1.500 papeles que muestra que la familia Tremol tenía autorización para comercializar alcohol, que la familia Tremol importaba con autorización de la Dirección General de Impuestos Internos, que la DGI sabía porque se hacían comprobantes fiscales. Ahora la pregunta mía es la siguiente, vamos a estar a la merced de lo que interpreta el director de la DGI en República Dominicana de cómo se pagan los impuestos y yo no voy a poder protestar. De su lado, el representante de la DGI expresó que por esta evasión fiscal los imputados podrían cargar con penas de hasta 20 años de prisión. Ustedes saben que en el día de coerción cuando no tienen un domicilio seguro pues proceden de prisión preventiva. Pues ocurre que muchas de las compañías no tenían domicilio real, eran falsos los domicilios que aportaban a la DGI. Entonces ese es uno de los elementos que va a ser ponderado en el día de hoy por el juez en el conocimiento de la medida de coerción. Miguel Valerio añadió además que la familia Tremol-Spañero supuestamente en ningún momento creó empresas fantasmas para evadir impuestos. De mi parte es todo lo que tengo. Ahora retorno al C Central de Noticias. Muchísimas gracias Osiris Mor, a ver qué determina la justicia. En tanto, pues el director de la Policía Nacional dijo que están a la espera de que el Instituto Nacional de Patología Forense les entregue el informe de la autopsia que le realizan al cuerpo de la venezolana que fue encontrada muerta el pasado miércoles en un apartamento ubicado en la avenida Núñez de Cáceres, esquina Olof Palmer, en el Distrito Nacional. Nealdrin Bautista dijo que el caso es investigado para determinar las causas de la muerte de Virginia Rojas Collado, de 24 años. No quiero yo dar muchos detalles porque el apartamento estaba cerrado, hubo que romper las puertas y el informe de patología nos dirá. ¿Se han comunicado con algún familiar de ella, alguna cámara por el lugar o algo así? Se está trabajando en ello, se está trabajando en ello. No, porque tenemos que esperar el informe. Hasta ahora el apartamento estaba herméticamente cerrado por dentro, hubo que romper la puerta. ¿Y tenía indicios de violencia ella? La muerte, lo que se observa es que no fuese muerte natural. Sobre la muerte del gabin, señor. Entretanto, en torno al caso del municipio de Guerra, en Santo Domingo Este, donde cuatro personas fueron halladas muertas en el interior de un vehículo, señaló que avanzan las investigaciones. Estas declaraciones fueron ofrecidas luego de que el director policial dejara depositada una ofrenda floral en el altar de la patria con motivo a los actos conmemorativos al mes de la patria. También agentes policiales ultimaron anoche de varios balazos a un joven e hirieron a otro en un confuso incidente en la urbanización Las Colinas, al norte de Santiago, cuando alegadamente eran perseguidos tras haber cometido varios asaltos. La víctima fue identificada como Elvis Morrobel, de 19 años de edad, mientras el herido se conoce hasta el momento como Jumbro, quien está ingresado en un centro de salud. José Antonio Morrobel, tío del fallecido, negó que su pariente sea delincuente y que portara alguna arma de fuego, como alegan las autoridades policiales. En otro hecho, desconocidos asesinaron a tiros en la madrugada del pasado jueves a un dominicano de 24 años de edad en una calle de Washington Heights, según informó la policía de Nueva York al periódico Daily News. La víctima fue identificada como Robert Vázquez y junto a él se encontraba su novia, quien salió ilesa del incidente, y su amigo Kevin Rosado, de 25 años de edad, quien resultó herido en un brazo y hasta el momento se encuentra estable. Las víctimas se estacionaron dos veces en un sedán negro Mercedes-Benz, cuando un Cadillac SUV negro se detuvo a lo largo del lado del pasajero alrededor de las 12 y 15 de la madrugada, según dijo la policía. El hombre armado salió del Cadillac y abrió fuego contra el Mercedes, luego volvió a entrar y se marchó en reversa. Esto informó la policía. Vázquez salió tambaleándose del asiento del pasajero delantero del automóvil con una herida de bala en el cuello y fue llevado al New York Percement Hospital de Columbia, donde allí falleció. La Policía Nacional apresó en Neiva a 10 personas por agredir a tiros a inspectores de Hacienda momentos en que realizaban un operativo contra una banca de lotería clandestina. Los detenidos fueron identificados como Juan David Volques Fernández, Manauris Cuevas Escalante, Denis Amauris Medina, Francisco Santana Segura, Suheidis Medina, José Pérez Matos, Ogleidi Sierra Pérez, Juan Ortiz Cuevas, Carlos Rodrigo Matos y Edipo Javier Pérez Luciano, todos mayores de edad. En otro orden, en Barahona, fue apresado un hombre que estaba siendo buscado mediante orden judicial por realizarle varios disparos a una mujer y amenazarla de muerte. Se trata de Hanser Félix Yang, quien será puesto a disposición de la justicia. Cambiemos de tema, médicos y la coordinadora de salud del Instituto Dominicano de Seguros Sociales protestaron hoy en rechazo al cierre del centro de atención primaria en la zona A de la ciudad colonial. Elvania Flores con los reclamos. Veamos. ¡No al cierre de la zona A! ¡No al cierre! Los médicos y personal administrativo del centro de atención primaria en la zona A demandaron de las autoridades el remozamiento del centro para continuar brindando el servicio de calidad que por años ofrecen y no el cierre tal y como piensa el Servicio Nacional de Salud. Nosotros bajo ninguna circunstancia vamos a aceptar que este centro de atención primaria se cierre para que después nos digan que los grupos de salud, los que quieren estar agitando y haciendo huelga, son las autoridades que están provocando que la agrupación médica, la coordinadora de la salud, salgan a la calle a protetar. Esta policlínica, ubicada en la calle Las Mercedes de la zona colonial, ofrece todo tipo de servicios médicos atendiendo a personas de 13 barrios del Distrito Nacional. Que ha mermado un poco porque las autoridades han sido negligentes y mala fe en su accionar, yugulando esta policlínica para después cerrarla. No es así que se fortalece los centros de atención primaria. En esta zona de la zona colonial, nosotros necesitamos nuestra clínica, la mayoría que venimos aquí no tenemos seguro médico, presidente. Denunciaron que las atenciones han bajado significativamente debido al mal estado en que está actualmente la policlínica. Señalaron que no permitirán el cierre en la zona A. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Al regreso les contamos qué opinan legisladores sobre la propuesta de Reinaldo de que Danilo y Leonel dejen sus aspiraciones. También detalles sobre venezolanos ante la crisis que atraviesa su país. Y el autoproclamado presidente interino de Venezuela denuncia plan de intimidación en su contra. Más detalles tras la pausa en las internacionales.